Este golpe se cargó la Rural y Clarini porque había una corte que frenaba algunas cosas. Y que la corte fue su partido, porque esta corte es muy conservadora. Nunca deja que nada cambie del golpe. Tiene un lado muy bueno y tiene un lado malo. El lado que sí es difícilmente malo y no que tiene un problema ahí por resolver es el AFI. Porque, por supuesto, Stiusso y Berlí o Milani no son arriba así. Pero ahí hay mío, vimos lo de la Rural. Te lo dejo para que piensen, ¿cuánto cambió el modo de hacer política en Argentina? Como siempre queda una buena noticia, vamos a la buena noticia que el segundo tramo, muy cortito. ¿Cuál es la buena noticia que tenemos para dar? Y acá se la presento. Está claro, es una foto muy linda de la que nos salvamos. Imaginen si hubiera tenido una banda de la Rural. Ya hubo otra banda. Ojo, que ahí falta todavía Vudú, Salini, o sea... Fíjense si el pingüino y el hueso no son bebés de pecho. La verdad, la verdad. Entonces esto ya por sí es una gran noticia. No es poco, no es poco. Y tenemos un plus, porque el gobierno que está ahora, el más parecido a mi manera de pensar desde que yo soy chiquito, no es que sea igual, propone otras cosas. Por supuesto, el que está allá arriba es Solón. Macri apoya y aplica la máxima política de Solón. Es decir, se hace hasta donde se puede. Esta es la máxima de Solón. Si no, no va a cambiar nada ni de golpe. La idea del agroalismo está presente en esto. Pero no es poca cosa que sea menos autoritario, que sea menos agracionista. O sea, ahí hay una oferta. Una oferta que baje el entorno de confrontación de la Argentina al trate no principal. Es una oferta. Y la puede tomar o no tomar, pero hay un cambio en esto. Claro, por supuesto, del pago por todo, así se puede que sea desqueñido en hacemos lo que podemos. Entonces, es porque la reforma estructural no está. Entonces, la pregunta acá, solo para mostrar lo que sigue, el reloj de arena, ¿cuánto tiempo hay para tomar deuda y hacer la reformación en que los profesores comentaron? ¿Cuánto tiempo hay? No sé, no sabemos. No sé. Tic-tac, tic-tac, otra vez deuda, otra vez. ¿Es igual? Sí, igual, pero distinto. ¿Cuánto es distinto? Cuánto igual, cuánto cambios. Y ahora, vamos al verdadero ponerle fondo. Porque Macri, Vidal y llegaron ahí. Llegaron e hicieron lo que los políticos tienen que hacer, llegar al poder. Ahora, si hablamos en serio, tenemos que hablar no de Macri y de Vega, sino de la Argentina. Y acá, no me voy a hablar, solo les pido que lo lean. Son cuatro puntos para mí y el resumen de la Argentina. Por supuesto, Macri dice que la Argentina es fantástica y tal y cual. Pero cultural, sociológica y jurídicamente la Argentina tiene muchos problemas. Estos son los problemas. Y son los verdaderos problemas de la Argentina. Después de esto vienen los problemas económicos. Entonces, si uno tiene respeto los consensos mínimos alrededor de cómo funciona la sociedad, para que sea relativamente justa, es difícil que la economía florezca a través de eso. Porque no hay reglas. Y no hay confianza. Y no hay predicidad y no hay nada. Entonces, este es el verdadero problema de fondo. El que no depende tanto de Macri. Él está ahí. Y Macri ya dijo algo a la carrera. Ahora que siempre hay uno que cree que los políticos pueden cambiar la sociedad, y otros que creen que los políticos van por detrás de la sociedad. Vamos al mensaje que quiero dejar ustedes. Porque este es el mensaje. El único mensaje. ¿De qué depende esto? De los otros. De la sociedad. O sea, que Macri sea presidente, no sé, el dado cayó en seis, el medio milagroso, una cosa rara, ahí pensado para un año atrás, no sé. Esto depende definitivamente de que la sociedad marque una demanda política para que haya espacio para que esto suceda. Acá el paciente está pasando esto, ¿no? Hay muchas familias destrozadas por la violencia, que han perdido hijos, y hermanos, y niestros, y qué sé yo. Empezaron con las marchitas, chiquititas, chiquititas, por eso marchitas, muy relevante, con todo el dolor. Armaron una marcha grande. La cosa está peor, lo digo, ante la falta de respuestas del gobierno en general. En la provincia de Buenos Aires, el médico lo mata al que le roba el auto, el camisero se calda cuando chorro. O sea, no hay más espacio para nada. Pero ¿quién quita el espacio? La sociedad la quita. De una manera violenta o de una manera pacífica, peticionando o actuando. Sí es que pasa así. La economía también tiene que dar el paso. Entonces, bueno, ya para mí cerrando, me dirán tres láminas que solo las voy a mostrar. Porque en el fondo siempre lo mismo. Es decir, che, ¿cómo pasa el tiempo? ¿Cambiamos, cambiaremos, estaremos cambiando? No sé yo. Hacer aparte de un test de prueba de cambio. Solo para que cuando nos volvamos a montar, nos demos cuenta si en algo estamos avanzando. En el fondo de las dilutivas que dijimos ya. El primero de los testes de la Argentina tiene que deshacerse del populismo. Esto es duro, pero ahí está diciendo alguna vez. Entonces, esos libros marcaron la historia de la Argentina. Nos guste o no nos guste. En un sentido, en otro sentido. Ya la gente que conoció a Peronías Vistas tiene más de 60. Ahora, está Julio Bárbaro jodiendo todos los años. Que se alinea a todos los gobiernos peronistas, y después se pone crítico a todos los gobiernos peronistas. Entonces, no se puede tener un periodismo ideal de tres años, un periodismo crítico de los últimos cuatro, para que haya otro periodismo ideal de tres y otro periodismo de cuatro años. Entonces, si esto cambia, o si ha sido bárbaro, como aparece más por televisión en su función, yo creo que hay un gran bárbaro. Mil lecturas. Mil lecturas. A mí me parece que son, en realidad. Bueno. El segundo tema es, es mucho mejor, porque yo solo en la foto, saben quiénes son esos tipos, ¿no? Bueno, un momento, en el año 30, quise yo. El otro, Aldo Ferrer, de vivir con los nuestros, ya suena, no solo pañosoico, ¿no? Porque cada uno queda menos. El otro es Moreno con Lucepo, y el otro sigue la sorpresa. Entonces, ¿cómo cerrar la importación de 120? Es lo mismo, una administración de lo anterior, se guarda con esto. Ahora, es cierto que un atraso cambiario es muy difícil, y con deuda externa un atraso cambiario es mucho más difícil. Pero, si Argentina empieza a abrir un poquito, y empezamos a percibir eso sin deuda externa. Pues con deuda externa, abrir la economía es Martínez de Hoz, y es Menem. Y este mueve un choqueo, pero sin deuda externa. Entonces, empezamos por la deuda externa. El último, o el penúltimo, argentinos de corporativo. O sea, los referentes máximos de Argentina son esos. Digo, se agarré alguno, y me puse el papá de Macri también, ¿eh? Me puse a Varadén, me puse a Pichetto, que está siempre en todos lados. Me puse las instituciones grandes que negocian todo. Digo, si eso no se diluye un poco, nunca vamos a cambiar esto de competir para los políticos. Porque acá hay que competir libremente en la economía, la persona del mercado. No hay que competir para tener el subsidio o la prevencia del político. Entonces, si el país deja de ser corporativo, cambia la negociación. Competencia va siempre, pero la competencia que viene es sana. Y entonces, la última, y que a mí me gustaría que tengamos más en cuenta, este es el mejor test. Es decir, hay que cambiar de un país, de consumo a uno de ahorro e inversión. Esto es como cambiarse de la zapatilla corriendo. Muy difícil. Más que nada, cuando me deja de consumir. Entonces, históricamente estamos viendo esto, ¿no? Y tenemos esta visión paniquea. Están los colos urbanos, las villas, están Puerto Madero, acá no sé si también podemos hacer el mismo ejemplo. Y decimos, hay inflación, se hicieron tres edificios más. No, no sirve. No, la gente compra el plazo porque le dio el subsidio tal. No, no sirve. O sea, lo que Argentina perdió, además de los valores muchas veces, es su clase media, que es lo que está bien en el medio. Pero la sociedad empobrecida, una sociedad por decir plata, por supuesto, pero por decir espíritu. Entonces, esto es lo que hay que entender. Yo no sé cuánto ayuda Macri, cuánto la sociedad ayuda Macri que te ayude, cuánto de recursivo tiene eso. Pero la respuesta de esto es solamente que nosotros tomemos la parte de todos nosotros. Más que eso no se puede hacer. Más que eso no se puede hacer. Bueno, les pido así con esta oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Walter, por la reflexión. Les pedimos a nuestros panelistas con un fuerte aplauso. Nuestro broma. Gracias. Gracias.